Hola a todos, Eric McWeek, gracias por ver este nuevo video Y pues quiero decirles que muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito a mi canal de YouTube Como pueden ver ya voy en los 2888 suscriptores Lo cual es bastante bueno, ya que cuando inicié esto pues apenas tenía como 100 o 100 suscriptores Pero bueno, gracias a ustedes voy creciendo en esto de YouTube Y bueno, este video lo hago para que ustedes puedan pues digamos que encontrar mis videos Ya que pues mucha gente me dice, oye por qué no haces más videos de KB48 O por qué no haces más videos de japonés O por qué no haces un canal exclusivo para cosas de japonés, etc Pues básicamente es porque no tengo tiempo para administrar varios canales Es por eso que todo lo meto en uno solo Pero bueno, también por qué no subo videos muy seguido Pues es por lo mismo, porque tengo que trabajar y pues eso me consume bastante tiempo Además de que no tengo una computadora para editar videos Así que pues digamos que cada video que estés viendo aquí La verdad es que a mí me cuesta mucho poder realizarlo Porque todo esto que ustedes ven lo hago simplemente con un teléfono celular Por lo cual pues como pueden darse cuenta Está medio tardado y complicado hacer todo este tipo de videos en una pantalla de 4 pulgadas Bueno, ahora les voy a enseñar cómo pueden revisar mi canal de YouTube Si ustedes entran a mi canal pues van a encontrar todo esto Pero si bajan un poco más pues van a encontrar esta sección que hice de mis videos por secciones Aquí está todo dividido por listas de reproducción Como pueden ver pues aquí tengo lo de Aprende Japonés con Eric McWick Que son los que más me piden Tengo hasta la fecha pues tengo 83 videos Si ustedes le dan clic ahí pues los va a mandar a la lista de reproducción Con todos los videos que tengo hasta ahora de Enseñándoles Japonés Igualmente pues de este lado tengo lo que es Eric McWick videos Que es digamos que todas las cosas o tonterías que a mí se me ocurren grabar Igual aquí están mezcladas digamos que varias listas de reproducción en una sola Pero por lo general estos son como que videos personales o videos caseros De este lado tengo lo que es Farandula IKB48 También de lo que más me piden en el canal de YouTube Aquí pueden encontrar todos los videos que he hecho de IKB48 Desde que empecé con los podcasts Hasta los videos de típicos de un fan de IKB48 Que se los recomiendo mucho si es que se quieren reír un poco con mis tonterías Y bueno pues que más hay pues no sé Todo lo que es del Zenbatsu Y actualmente pues los capítulos del Zenbatsu Szenkyo Que los pueden encontrar también aquí ¿Qué otras listas de reproducción hay? Pues también tengo lo de Platicando con Suscriptores Que es algo que ya no he hecho últimamente Por falta de tiempo Pero bueno aquí pueden encontrar algunos temas de los que yo hablo Y bueno digamos que es cuando yo estaba empezando en esto de hacer mis videos Así que perdonen por la mala calidad que puedan tener Pero bueno también aquí está cuando me hicieron preguntas Y yo les respondí Si ustedes quieren que haga otra Digamos otra edición de esto de que me hagan preguntas para responderles en otro video Pues me pueden decir igual en los comentarios Para yo ir preparando pues Digamos que ir haciendo tiempo para poder recibir todas sus preguntas Y poder respondérselas También aquí tengo pues la sección de Gameplays Como pueden ver pues aquí está todo lo que tengo Todo lo que pues me arriesgo a subir a Youtube Y esperando que no me lo quiten Que no me cierren mi canal por haber subido Gameplays Pero bueno aquí está lo poquito que tengo de juegos De este lado pues tengo lo que es probando comida y bebidas de Japón Y de este lado los unboxing de todas las cosas japonesas que me llegan Desde figuras, CDs, videojuegos, etc. Todas las cosas que yo les hago en unboxing aquí lo pueden encontrar Y bueno pues eso sería todo por este video Ya saben así está mi canal de Youtube Está todo dividido por secciones que las pueden encontrar en mi página principal Y yéndose hasta abajo Cualquier duda que tengan pues pueden hacer sus comentarios aquí en este video Y yo trataré de responderles Igualmente pues les digo Si ustedes quieren que haga otra edición De que les responda sus preguntas Pues pueden decirme para hacer el video En el que ustedes me pueden pues preguntar lo que quieran Y ya después les responderé En fin yo soy Eric McQuick Gracias por ver este nuevo video Y nos vemos en la próxima Gyné Gyné